Hola amigos les saluda Erickson Alexander Molano, quiero invitarles a una gran tarde de adoración y alabanza, esto será el sábado 19 de marzo en la iglesia El Shaddai de Round Rock, Texas. Las puertas abrirán a las 5 de la tarde y el evento de inicio a las 6 de la tarde. Ven creyendo que para Dios nada es imposible y dispuesto a adorar y exaltar a Jesucristo. Te saludo Erickson Alexander Molano. Te ha tocado con su mano y ha recibido sanidad. Amén.